Música ¡Hale! ¿Puedo limpiar la planta? Viene. Si hay que romperse y la planta mejor, ¿Alto la planta noide? ¿Puedo? ¿Puedo? Me dice... ¿Es un parado? Puedo. ¿Ya? ¿. Si hubiera quebrada por unos días, ¿no? ¿Es? Yo pensé que los árboles todavía no hay que guardar, para que se guarde. Los árboles de árboles son tan少os. Los árboles pueden usar el agua. ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? ¡Eso es bueno! ¿Eso es bueno? En el año pasado, el árbol no se puede despegar. En el año pasado, el árbol se puede despegar. ¿Y en el año pasado, los árboles se han visto las pruebas? ¿Sí? No hay vacaciones, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué vacaciones no hay vacaciones? No hay vacaciones. ¿Eso es bueno vacaciones? ¿Aquí está en vacaciones? ¿Verdad? 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 ¿No? La車 no es fácil Hay que andar así, así que Sí Me ha visto que el agua tiene un poco de agua ¿Cómo se puede hacer a la cita? ¿No? 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 ¡Ah, sí, ya está! ¡Ah, ya está! Debería ser el agua Si te lo haces, ¿por qué hay que hacer? ¿Verdad? ¿Verdad? Me dijo, me voy a ver ¿Cómo hay el agua? ¿Verdad? ¡Ay! No se haces un pequeño, no se haces. ¿Puedo hacer un gusto? ¿Puedo hacer un gusto? Pueden hacer un poco difícil. No, 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 no. ¿Puedo hacer este tipo, no? ¿O no puedes comer? Puedo, puedes hacer un piso. ¿Puedo? En el mismo tiempo, yo no puedo comer así. Hay 20 o 30 años. Sí. Nosotros podemos tomar más. Vamos tomar más de 10 días, vamos tomar más de 10 días. 10 o 20 días. Sí. Siempre hay comida. No hay que comprar. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No sé. 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 Ya está, ya está. Ya está. Ya está, ya está. En el árbol muy bueno. Un poco más. Ya. Ya está. Ya está. Así es. Ya está. Para usar los ingredientes. Para usar un poco. ¿Cuáles son las personas? 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 Ya se han vuelto. Ya se puede volver a casa. ¡Hasta la próxima!